Zapatiaíno, zapatiaíno Arriba la alegría Arriba la alegría Arriba la alegría Mi vecina ya tiene marido Arriba la alegría Vecinita, vecinita, no me rompe corazón Y si saca la palma, yo me saca el pantalón Vecinita, vecinita, no me rompo el corazón Si se sacan la palma y yo me sacan la ropa Vecinita, vecinita, no me rompo el corazón Si se sacan la palma y yo me sacan la ropa Vecinita, vecinita, no me rompo el corazón Si se sacan la palma y yo me sacan la ropa Vecinita, 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 no me rompo el corazón Qué linda, qué linda eres, qué linda, qué linda eres Pareces un angelito, pareces un angelito Bailadito, 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 cuando te digo te quiero Cuando te digo te quiero, cuando te digo te quiero Más que te hace ir al suelito, más que te hace ir al suelito Cállate con las dosas, cállate con las dosas Cuando te llegue el cinturón, cuando te llegue el cinturón Con esos gestos que tienes, con esos gestos que tienes Más pareces marito, más pareces marito Eso es mentira, cholita, y eso es mentira, cholita Sabes que soy de parón, sabes que soy de parón Más con tus manitas, tú, más con tus manitas No sacas mi pantalón, no sacas mi pantalón Y ahora dices que no Qué penita que me da, qué penita que me da Tu forma de aparentar, tu forma de aparentar ¿Por qué, cholita? Porque ya no te funciona, porque ya no te funciona Tu órgano de orina, tu órgano de orina Ay, ay, ay Mientras tú te encrejas Que se bocen las solteritas Y las comallitas Por favor Para eso hay solución, cholita Báilalo Te vas a perder la lengua, te vas a perder la lengua Cuánto te pongas a hablar, cuánto te pongas a hablar No te acuerdas de esas noches, no te acuerdas de esas noches Cuánto te hacía pujar, cuánto te hacía bravo Tú nunca has hecho bravo, tú nunca has hecho brindar Porque eres un nariz, porque eres un nariz Ay, cholita Con esa trocochitada, con esa trocochitada Qué mala de su amigo, qué mala de su amigo Por favor Abrazame fuerte, fuerte, fuerte No me vayas a soltar Vámonos a la camina Que el amor a disfrutar Dale Abrazame fuerte, fuerte No me vayas a soltar Vámonos a la camina Que el amor a disfrutar Báilalo Abrazame fuerte, fuerte No me vayas a soltar Vámonos a la camina Que el amor a disfrutar Abrazame fuerte, fuerte De no me vayas a soltar Vámonos a la camina Que el amor a disfrutar Abrazame fuerte, fuerte Recordando aquellos tiempos Que el carnaval se pasaba Que el carnaval se pasaba Que el amor a disfrutar ¿Se arrojan más a describir? Está otro CARISCO Está otro CARISCO Las suyas se amenizaron Las suyas se amenizaron ¡訓iendo que nos da! ¡Rero que nos da! Bueno chichagüe compadre Bueno chichagüe compadre Tengo conmigo, tengo conmigo Y el cerrerito en su madre, y el cerrerito en su madre ¿Dónde estarán aquellos tiempos? Con alegría sabosa Arriba Cajamarca Y sus ricos carnavales Se llevan paños a mi hija A sus aguas termales Cuchara de palo, cuchara de palo Qué rico que se comía, qué rico que se comía Ese caldito bate con casillo, paisita Cuchero con su cancha Con su cancha Dos manos de amanecida Dos manos de amanecida Cuchero con su cancha Cuchero con su cancha Por a a a a a a a a a a, a a a a Pierna chiquita Qué bonito Qué bonito Arriba la be Savior Cajamarca en su provincia Lo hay de lucha Sube el caliente con bote Con la cita y su rocoto Y para cita rojava Y la chiquita en un plodo Sube el caliente con bote Con la cita y su rocoto Y para cita rojava Y la chiquita en un plodo Para estar la costumbre de mi Cajamarca Imitarnos Podrá Perigualarnos jamás Las costumbre de mi pierna Se llevan en la sangre Arriba en Cajamarca Que bonito Con la mano arriba Mis paisitas Lo hay y lo hay y lo gusta Que bonito por Dios Jardín Se cansaron Ya operas Se levan en tu fin Es decir, los dios son solos